¡Hulí! ¡Qué emoción! Ya nos vamos hacia la convivencia de youtubers, me pidieron que grabara para que estuvieran todos aquí presentes, porque qué emoción, es la primera vez que vamos a algo así. Ya somos importantes, ¿no? No es cierto, yo sigo siendo igual de irrelevante que siempre. Y pues así, ya me voy, adiós. Es que ya me dio pena grabar, porque no hay mucha gente, pero sí. Ya me voy, adiós, adiós. ¿Qué tal la caminadita para llegar? ¿Bien? ¿Sí? Porque ya vamos a jugar tarde. Se supone que era a las 12, y es como la 1 y media de la tarde. Y aparte ahorita nos perdimos, nos fuimos hacia el Castillo de Chapultefec, que pues obvio no es para allá, era para el otro lado. Y pues así, vamos caminando para allá. ¡Ahí vamos! Ahora sí, es hacia allá. Y no para allá, como nos habíamos sido. ¡Qué emoción! Pero pues es que, está cañón perderse. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí están, ya los vi. Creo que no se ve bien en la cámara, porque apesto al caminar y grabar. Pero ahí pueden ver una manchita de gente. Una manchita. Y creo que es ahí. Y ya me empezó a dar pena. Y dije, pues yo, pues vamos a llegar así como de, ¿qué pedo porros? Estamos. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué calorcito, ¿no? Sí. ¡Ahí vamos! Disculpenme. Pero la vida es muy difícil. Y aparte venimos caminando desde muy lejos. De lejano a este. Así es, desde el norte de la ciudad, entonces. ¡Ay! Aquí vamos. ¡Dame un saludito, por favor! Un saludo a mis amigos. ¡Ay, me hizo un dibujito! Está padrísimo. Les voy a poner la foto después. Pero, ay, es el primero que viene a saludar. ¡Ay, qué bonito eres! Muchas gracias. Y pues aquí estamos. Gracias a ti. ¡Hola! Pues resulta que nos habíamos equivocado de lado y era del otro lado. Pero aquí estamos. ¡Hola! ¡Muchas gracias! Y pues vamos a ver qué prosigue aquí. Porque todo el mundo está con cámaras, con micrófonos, súper preparados para todo. Pero no estamos haciendo nada. ¡Ay! ¡Qué bonitas! ¡Miren! ¡Qué bellezas! ¡Ay! ¡Estoy temblando ahora yo! ¡Ay! ¡Me siento llorando! ¡Ay! 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 ¡Claro que sí! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No me lo quiero llorar! Ah! ¡No me lo quiero! ¡Sí! ¡No me lo quiero! ¡Claro que sí! ¡No me reporte! ¡No me reporte! ¡No me reporte! ¿Por qué? ¡Qué emoción! ¡Nunca había hecho eso! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!